¿Qué pasa con Jean Saldir? Con Jean Saldir se suma a Alham, pero por tres días, me ofrecieron quedarme, pero quiero priorizar otra parte de mi profesión. . Estará en el programa de Debrito y en diálogo con Ciudad explicó por qué no aceptó la propuesta de quedarse fija. . 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 Así es que Ángel Debrito se puso en campaña para sumar a su amiga con Ian Saldi, 45, al equipo de forma permanente, pero en diálogo con Ciudad explicó por qué solo aceptó sumarse por tres días. . En la farándula, ¿por qué ni idea?. Consultada por Ciudad, Ansaldi explicó, me ofrecieron quedar fija pero hoy en día no puedo. De hecho el sábado viajo a trabajar a Nueva York, Estados Unidos. . Para mí es un placer estar en Lamporque me divierto, pero no puedo comprometerme ya que este año tomé la decisión de darle prioridad a otra parte de mi profesión. Estoy con mucho trabajo y viajes. Luego, agregó con picardía. . . Dicho lo cual, de todos los programas que me pidieron ir al único que le dije que sí, y por tres días, fue Alam, ja, ja. Ángel sabe que siempre puede contar conmigo porque es mi amigo. . . Madre de Vincent, 13, con Ian Saldi se explayó sobre sus otros compromisos laborales ligados a las redes sociales y al mercado del arte. . 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 Gracias por ver el video.